no he dicho nada hola a todos alex al habla y bienvenidos al podcast número 62 como cada semana no he fallado una todavía estamos a día 2 de julio de 2022, no he fallado una semana la verdad, las he hecho todas no he fallado un podcast, es increíble la verdad, os habéis confiado en mi y he estado ahí, no he fallado nunca obviamente lo primero no he fallado un podcast